Hola, soy nuestra administradora del vlog de hoy y en este vídeo va a ser algo muy distinto que es hacer un trivia con mis amigos a través de un programa Tiene voz de Youtube, pero es que es verdad, la voz que tiene normalmente Así que no la creas Esta es lo que es el xoxo Bueno, y... Así que veremos el tibero y el xoxo, son 50 preguntas y ellos a través de sus móviles señalaron la respuesta y aquí os dejaré un cuadradito ¿Qué dices, niña? Lo he escrito mal La pregunta y la respuesta y para que los demás podáis jugar en casa Solamente hay un anime por cada pregunta Y nada, así que os deseo muchas saludos a todos y a ver quién es el que más sabe de aquí Yo seguro que no No, 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 no Lo escribí mal Poneme comí una salchi Falta papa, tío Si no se te ve mi alma Pues empezamos, primera pregunta Hostia, que no la he visto Empezamos de puta madre ¿Qué cojones? Venga, va ¡Woooh! Te ha empezado cabrona, eh No, esta no la sabe ni... Ah, esta no la sabía Pues el profesor Inzuka la clase de historia Y mira que este cantor segundo ope Y ahora que va ganando, me comí una salchi Papa, alcapa, 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 alcapa Tampoco la he visto Tampoco la he visto, tío Tampoco la he visto Tampoco la he visto Venga, venga, me a juego Ah, si, si me acuerdo Porque se me toca a mierda Que horror Esto no lo sé Jooo Ya no me voy a botar si la he visto Pero porque no ponéis algo que ya he visto Que he puesto de todo Jooo Al final entra Siguiente pregunta Muy bien, me encantas tus fotos de verdad vida, no es Ah Venga, hombre, esta la tengo que acertar ya Toma, pero... Podra infinita ¿Cuatro? Otra infinita Que pasa? Tampoco la he visto, tío Vale, va, va Tampoco la he visto, tío A ver, al azar Esta, vale Esta Toma No, esta sí, esta Puto amo Puto amo, pobre de Dios ¡Ah! No, que yo no la he visto ¿La has visto? No, no Esta Tenía que ser de tirón Es que tenía que ser Es que... Es que... No Anu Senpai, man Es que no la he visto Es que no la he visto ¿Qué poco yao habías visto? Para no saber eso Este es el yao básico Ánimo va ganando el Poyán El Poyán ¿Qué? El Poyán Este Me comís esta Yo soy mi arma Pues pasamos a la siguiente pregunta ¡Ah! ¿Qué le pide? ¿La he visto? Yo sí la he visto Yo se lo he visto Pero ahora no me acuerdo ¡Ah, sí! Ya me acuerdo ¡Ole! Potra, potra Que asco Anu Senpai No existe Y yo, tío ¿Por qué no la he visto? Vale, vale, vale Tío Este no la he visto, tío A este me cae bien ¿Dónde está? Hay una pregunta muy difícil Hay otra muy difícil ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Woooh! ¡Me ayudo! ¡Tío! ¡Yo sí la he visto! Yo sí la he visto Y, y... Ah, vale, entonces, vale Yo la he visto Yo he hecho Rolostea Siguiente Spoiler Ya no la he visto ¿Cuántos puntos pueden tener? Yo ni idea 80 mil Venga, vamos a darle a esta que creo que es la más razonable No A tomar por culo A tomar por culo razonable de los híbridos jajajaja Esta puta vida Me preocupo para Manu Jajaja ¿Qué punto? Vale lo mismo Vale, venga ¡Ay, no lo acuerdo! ¡Ah, sí! ¡Esa! 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 ¡Ah, sí! ¡Bien! ¿Se ve un pingüino? ¿Qué pingüino? Es un pingüino. Sí, no la he visto. No la he visto. Por favor. ¿Tú qué sé? ¡Bien! 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 A mí también me sonaba. No la he visto. Esto es muy hardcore, ¿eh? ¡Toma! ¡Era como piensa Marcelino! ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. ¡Ah, sí! Yo no me acuerdo. No, no sé. No sé ni algo así. ¿Qué más no recuerdo era esa? Sí, sí. Y yo era 4, tío. Es que no lo he pañado. Yo también. No la he visto. Vale, esta sí, esta sí. Yo tampoco. ¿Qué será aquí? Yo qué sé. Creo. Creo. No, esa es la que lo que me iba a hacer. Va, va, va. Sí, va, va. Bien, bien. Y yo, sí, sí, es que no hemos visto los muebles. Vale, le voy a acertar. Vale, le voy a acertar a uno. 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 No, no lo sé. Era esta, ¿no? Si me lo recuerdo, sí. Yo estoy igual. ¡Oh! Yo sí me acuerdo de que eran dos años. ¿Por qué haces? 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 No he visto a esa. ¿Qué cojones? Bebe, 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 bebe? ¿Tú? 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 ¡Bien! Se muere la puta. No tiene ni de chile para mí. Mi suerte es que no funciona aquí hoy, eh. Pero ¿por qué? Está muy mal. Demasiado. Venga, ¿pasados 15 minutos? Vale. No me acuerdo. No me acuerdo. No, bueno, esta es... ¡Cristal! Esa es muy buena. ¿Qué? ¿El mismo? No lo pillo. Esta es muy buena. Historia. Historia. No lo pillo. Yo quiero... Historia, matemática, geografía, lengua. No, da igual, sin pillar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Historia... Matemática. Es que ella se llama historia y las otras no se han puesto las otras. Así que son de... Ah! No, sigo sin pillar. No, de acuerdo. El nombre de ella es Historia y las otras son para despistar Si, llaman Historia Joder, que buena es esa No la he visto y la odio Yo tampoco la he visto El gilipollas, no lo sé Yo puse esta Esta misma Que arte tengo Yo he acertado No, el pollas me ha adelantado Puto pollas Salchipollas de salchipollas de salchipollas Pasan al siguiente No, como me hagáis spoiler El tercer impacto Yo sé algún día Otra, otra, venga, vale Mira, mi cumpleaños Una pista, acabo de poner cumpleaños de los que están aquí presentes Así que Yo he acertado Hostia ¿En serio? ¿Dónde está? Porque sigue quedando 100 puntos ¿Por qué ganan? Bajo el vídeo al pollán Niña ¿Por qué ves? Pues va ganando No la he visto Vale, venga, va Mierda La verdad No llega el país No está aquí Ah, sí, 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 cuál es Yo qué sé El color de Milea Uoooo ¿Puede sacame de ti? ¿Que acaba de los que ir a fallar? Ah, no No, yo Lo he visto un poquito ¿Todo lo ha visto el mundo? ¿Va, va Hasta la siguiente? YouTube sigue ganando Vale, vale, vale A ver, a ver como estaba escrito En verdad ya no ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué cabrona! ¡Haceis palo! Es palo de mamá Yo buscaba el nombre y digo coño estaba ya Y la ponía en escritas como que no ¿Para tú? ¿Para tú? ¿Para tú? Mierda, ahora estoy cruzando No lo acuerdo Este tampoco va, es que está corto Muy fácil ¡Toma! Pero por la otra cara Yo tío, no lo acuerdo La nube, por la nube ¿Qué es eso? Venga, siguiente Ah, no sé Ay, ¿cómo? Sí, sí, sí Es fácil, es fácil El palo de mamá Ya me sé ¡No! Me qu... ¡Eh, eh, eh! ¿Me he equivocado? ¿Me he equivocado tío? No, 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 no No, 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 no Fue de la iglesia Es que no me acuerdo, no me acordaba del nombre Del... Papá, ahora mismo está la cosa muy empatada Entre pollán y me comí una salchis Papa Papa, no sabes papa Mi arma, ahora mismo, está un poquito... En mi arma tenemos su arte Hacemos la siguiente pregunta No he dicho no que tampoco He apoyado con la maldición Yo qué sé Eh, eh, eh... ¿Será este? Sí, mira que guay Bueno, esperate A ver, a ver Pero no se acaba con ella Ya lo sé, pero era el método que estaban haciendo A ver que no se haga, pero no... Sí, pero no es ¿Tú cuál has marcado? Nada, la otra Ah... Porque es lo que hacen, pero... Bueno, pasamos del siguiente No, pero aquí no es Ya, pero que... Sí ¿No la he visto? ¿No la he visto? ¿No la he visto? Yo tampoco Tampoco la he visto Venga, va Esta, seguro Seguro que la fallan todos Venga, va Yo es que había pensado... En los cúlidos En los cúlidos En los exos Yo qué no la he dicho Tenga, tengo apuntado la lista Pero viste que la toma por culo La quito de la lista Porque la por culo Porque había una amiga mía que le encantaba y le dije He empiezado de la lista Eso le ha pasado Eh, pasamos a la siguiente ¿No la has visto? Joder Yo tampoco Es que hemos visto muy pocas animes ¿Has visto demasiados animes? Venga Venga, va ¡Bien! Ahora va por culo No va ¿Qué postra? Ya ves Joder El número de la muerte Me comí una salchis Joder, joder Joder, joder Es que es una serie muy conocida Sí, 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 la he conocido Pero la he visto Eh... Yo creo que es este No Me cago en la lista Pregunta anulada No, no Nadie Es que no Vámonos cada una a una y... Venga Ya está Si a lo mejor Vale, si la he visto, pero... Esta es la de... No, la de Blue Este No, la de Blue Creo que la pudiera Aprox ¿Será esta? ¡Bien! Todo bien Bien, aquí está la pasada, bien, bien Toda bien Qué bien, qué bien No la he visto Vale Creo que sí ¿Y Wrax y no la de Blue Coroni? Sí Yo no la he visto ¿Qué cojones? Ah, vale Mismo Toma Por la puta cara Me encanta esta serie Yo no la he visto Ah, yo no la he visto ¿Ah, si la has visto? Sí, claro ¿Quién le ha acertado además, tú? Yo... ¿Por qué sí? Porque puede Porque puede Puta, me está ganando Es la siguiente, la vamos No, esta no la he visto Vale, esta creo que también La puedo acertar Sí Aquí ¿Esta? Toma ¿Con sangre? ¿Con sangre? ¿Con sangre? Por lo que hace es controlar la sangre Es que he visto la opinión y no sé Hay sangre y la controla Como... como crona en... ¿En soliter? ¿En soliter? Sí, pero no Algo parecido Vale Yo creo que como la he visto rara he dicho seguro que... Sí, sí, sí Siguiente No la he visto Vale, venga, va, va, va ¿No la he visto? Ay, yo la he visto pero es que no me acuerdo O sea, el primer capítulo sí Sí Ah, mira, no me acuerdo Esta sí la sale Otra, digo... Vale, vale Es hora de darle al círculo Es hora de darle al círculo Hace mucho tiempo Se está quedando muy atrás mi arma y Manu, eh Yo sé Muchas gracias Venga, pasamos bien Estos árboles me encantan ¿Vacuma no la he visto? Mi ansiedad de los... Sí, te ha enviado, ¿vale? No, es que te me ha enviado Yo no lo he visto Sí, te ha enviado ¿Mismo? Yo creo que este es que me suena más comer Toma Por favor Olé, olé ¿Todo? Todo Es que me suena más comercial de eso Y digo, guay A que sí suena como... Sí Se va a sentir el tema Al dinero Sí, al dinero Pasamos al siguiente Y yo, tío, me decían... Digimon, ¿qué es? No me acuerdo Ay, niña Es muy fácil la respuesta Coño ¿Qué sé? Es que no la he recatado, eh Esta sí le ha regalado un bro Uy, ay, no, que... Uy, qué sé ¿Qué habéis hecho? La hermana de Ty Era Kari, sí Ostras Ay, yo que se me ayudeo He puesto Zora porque he visto Zora y es con... ¿Pero para qué Zora? K-H, tío Ah, vale Demasiado K-H Siguiente Se ha llegado dicho ¿A qué huele Zora? A lo que huele ¿A qué huele? Vamos a pensar algo asqueroso Algo asqueroso Si tiene que ver con el hombre Sí, no Esa muere que huele como los pirazones Sí, sí Buah, mierda Pues no, pues ni puta Mierda, porque sigo sin coger ese tío Ya que he empatado a castiguales y por aquí es jodos también empata a castiguales Me entiendo, tío Son peleas aparte Pasamos al siguiente No lo ha dicho, ni siquiera eso Venga, a ver el azar capito 6 de tu hija Mucha vida Y me he dejado mucha ahí sin poner Venga, va, que sí Olé Qué puta que veía Qué putos Hija, la suerte infinita Putos A veces no acompaña Da igual, nosotros somos Talia Esta, esta es un poco chunga Esta no lo tengo Sí, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo de todo esta Aquí Venga, esta va No Antonio No sé por qué he dicho Antonio Ni me gusta yo Juan Rodrigo Ortega, yo no he puesto eso No Dicho Antonio Pasamos al siguiente Oh, oh, oh Nana no lo ha visto Tampoco, pero Usa la lógica Usa la lógica Como estudiante De hacer ventana Sí, sí No, no sé No, no sé Bueno, sí Nana, Hachi Ya, pre, pre, pre A ver si os pudo también Y encima puede ser un perrito, Hachiko Aaaa Eso no vale Es que la llaman así Hachi, Hachiko Ah, vale Bueno, pero Pero Bueno, pues no Igual, Mika tampoco Me ha vencido rojo perfectamente Ha acertado Ha acertado Me ha vencido rojo Siguiente No, ¿esto qué es? Y a serie que me han preguntado Sí Aaaa Ahí está Del tirón Al nuevo Del tirón Del tirón Del tirón Se la ha acertado yo, pues Ya te lo he dicho Dicho eso Hasta pronto la va a acertar Venga, siguiente Cuarenta, vamos Tampoco la ha visto Pura en la gana Mi foto de guasa es de esta chica Que me la ha puesto Me la puse anoche Y chao Me la puse anoche Bien No, 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 no Millako Millako Fijaros por todos los nombres que he puesto Para ver si no le dabais Ayami 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 Es que las tres son japoneses Son tres japoneses que conocemos De aquí Nos ha hecho dos líos Millako ¿Quién conoce? Millako ¿Quién conoce? Sí, Millako está mi Yo tampoco Pero todo el mundo ha escuchado He habido hablado de ella El siguiente Pero Mauricio Paretta no representa Ah, otra No, no Venga, venga, venga Yo creo que es este La tierra A ver, sí, claro Sí, sí, sí Es mi puta idea Es mi puta idea No sé hay una del plutón Que no la he visto Es mi puta idea Es mi puta idea Pero que esa foto ¿Guerrero tiene guerra? Yo es que Oye, pues pegaría también ¿Querrero Plutón? Yo qué sé Oye, ¿guerrero tierra? Pues sí ¿Has dicho Plutón está marginado como planeta? Pues ya está Esa es la misma lógica que... No, no, pero hay una... Plutón es la de la llave que tiene... La que tiene la llave en la puerta así, ¿no? No... La que proteja la puerta del cielo no es... ¿Queréis? La galaxia a lo mejor A ver la galaxia, ¿dónde está? Next Mierda grande Paso, venga No No, no sé No he visto guinta Eh, no lo sé, pero me he visto Yo también ¿Mismo? Bien No, tío Me cago Qué puto Naranja Que ya queda poco ¿Nombre del perro? Nombre del perro, sí, sí Juan ¡Palo! Eh... Tomy Por fe de papo Toma Qué coreada más grande ¿En serio? Riddle diga... No, hombre ¿Se lo ha acertado uno? ¿Qué? Porque sonaba raro No Y Faro también Y Faro también Venga, siguiente Ay, eso es spoiler Esto es muy spoiler No, es spoiler Una de las habilidades... Una de las cosas que tiene, pues está ahí Se lo ha hecho Toma Ya Se pone más lento Con nada Que potras Bueno, yo que voy a quedar último, pero con dignidad Si Hombre A veces salen a que me sepa No, nada No, nada No lo he visto Que no va a salir Me está un poco, pensad que hay fácil Que pegaste Tiene que ser este ¿Pero el este? ¿Satan? Si ¿Satan? Si, puto, pero ¿cómo puedes acertar, tío? Porque a B... A uno exorcist A uno exorcist ¿Qué ha puesto Zeus? Yo no he puesto Zeus Yo he dado Yo le he dado, yo corre Yo le he dado a triángulo, no he dado nombre, sino triángulo Me he dado triángulo Para mí no No es un... No es un... Puta pol... Ya, vea, que estaba pasando en pata, ¿quién ganará? ¿Qué ha dicho? Está... no No le he visto Aunque... Si, echa, creo que no puedo acertar No le he visto No sé por qué la imagen está ahí, un poco rara ¡Tú! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Hemos acertado todos! ¡Joder, pa' ver! Venga, venga ¡Mierda! ¡No ha dicho! Vale, vale Yo no, putos ¿Será este? ¿Te amo? No No ¡Uy! ¡Mierda! ¡Te amo Teresa! ¡Pero no, nada, puta! ¡Pues no! ¡Mola muchísimo! No, 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 pero no me da ¡Ostia, por favor! Por dos... Por 11 puntos Oye, de Juan Pino, ninguno Sí, la de Fallon La de Esi Fallon Esi Fallon Alguna solamente Ya está, solo una, Nel Venga, venga, venga ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, no! Espérate, creo que era... ¡Ay, no me acuerdo, ¿la Vente? ¡Sí! ¡Bien! ¡Aaaah! Por 10 putos segundos Me has puesto un poco a jala de esto Me ha sido un poquito cabrona ¿Me queda poco? ¡Naruto! Me encanta el resultado Me he visto Naruto No me acuerdo ¡Pero me la voy a inventar! ¡Ese es el de la arena! ¡Ese es el de la arena! ¡Porque lo he visto! Me ha quedado la foto maquillada Porque si no no... ¡Mierda! Es que me la acerta ¡Seee! Y para finalizar, la última pregunta A ver, ¿de qué es? ¡Uy! ¡Interesante! ¿Quién ganará? ¡The One Piece! ¡Yo no! ¡Onda! ¡Prest of Tenis! ¡Normal Capitán de Xochitl! Pues yo creo que se va a llamar Tachiba Y yo creo que hay un Kimura ¡Tachiba no! ¡Polimano! ¡Con el coñazo que vamos a decir! ¡Ay! ¡Esta tiene que ser! ¡Esta tiene que ser! ¡Esta tiene que ser! ¡Pero mi personaje del guazo era Tubi! ¡Y siempre lo digo Tubi! ¡Sí! ¡Yo qué sé! ¡Yo te he hecho cuenta! ¡Yo nunca me he preguntado! ¡Yude! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mira puto! ¡Me cago en la la! Mierda! ¡Bueno! Pues tenemos ganador ¡Fuera de aquí! El Pollan ha ganado No se como pero Apotre infinita del Poyan oye ya veis que ese nombre es sensual os he ganado con mi sensualidad una cosa e infinita Ehh tío sería puta vida Ehh bueno nadie nos ha tratado Bueno, que eh que os ha parecido? Lってるía salad ¡Bien! Nos tenemos que hacer más serie Yo tengo que mejorar mi suerte yo tengo que mejorar mi pregunta queword Porque he ganado y no he visto la mitad De hecho no he visto más Mira, coge la serie, te la apunta y te la ves Bueno, yo tampoco he visto la mayoría Si no... A ver, tiene mucho más mérito ganarse No hombre Te lo he visto de él, ¿no? Koujiya Tokyo Ghoul, One Piece Naruto ¿Qué más había? Koujiya Y afuera Este es Sekaishi Ah, pues, Sekaishi Que has escrito, entonces ¿Os gustaría participar en otro video con otro trinasiado? De lo que sea Estupendo, mi arma, yo aquí De lo que hagas De lo que hagas Yo he hecho uno de One Piece también Ah, una apoyada de clase ¿Qué es lo más importante para todos? Ah, la pizarra El falo El micropunto No se preguntan si es que tiene que ser No se preguntan si es que tiene que ser ¿A qué te recuerdo eso? A ver, pero lo subimos a Youtube Al Facebook de la clase Y todo el mundo nos llamará Bueno Mejora idea Pues nada, ya nos veremos en el siguiente video Espero que os haya gustado Ya sabéis like, comentad aquí Y si queréis participar Y por cierto, dadme dinero Para entrar en la universidad Nada de todo Y si queréis participar Si hay mucha gente Puedo ponerse trillo Y también me podéis dar dinero Para entrar en la universidad El plan One Life Para que cada uno de su móvil pueda jugar de casa Así que nada Ya nos veremos en el siguiente video El lado, pues ya no es el lado De Asia Oriental Adiós Adiós Adiós